Seguimos en la mesa de este jueves 20, estamos con Carlos Ramela, Antonio Mercader, Esteban Valenti y Fernando Butassoni. Vamos a Estados Unidos. Anoche Donald Trump y Hillary Clinton se enfrentaron en el tercero y último de los debates presidenciales antes de los comicios que tendrán lugar el 8 de noviembre. La candidata del Partido Demócrata llegó con ventaja ya que a escasos 20 días de la votación para designar al sucesor de Barack Obama, los sondeos muestran en promedio que tiene 6,5 puntos porcentuales arriba de Trump en cuanto a la intención de los ciudadanos. Durante la discusión y al igual que había ocurrido en los dos programas anteriores, los candidatos se trabaron en polémicas ásperas sobre los distintos asuntos que estaban planteados. Por ejemplo, el papel de la Suprema Corte de Justicia, los derechos con respecto a la tenencia de armas, el aborto, inmigración. Hillary Clinton opinó que Trump es el más peligroso candidato a la presidencia en la historia moderna de los Estados Unidos. Por su parte, Trump, que pasó varios días dedicando actos de campaña a denunciar que las elecciones venían manipuladas, evitó comprometerse a aceptar el resultado de los comicios. Bueno, como era previsible, Trump se desinfló en el tramo final de la carrera. Se desinfló porque estaba montado encima de una cosa muy artificial, por supuesto con algunos sectores que lo apoyan, pero en Estados Unidos nadie puede ganar si el otro partido le vota en contra. El problema que tiene Trump es que muchos caudillos republicanos y de los más importantes, y no solo los nacionales sino caudillos estaduales, se le han dado vuelta. Es decir, tiene en contra a la gente de Romy, los mormones le han declarado la guerra, tiene en contra al presidente de la Cámara, a Ryan, es decir, tiene en contra a la cantidad de gente que ha indicado que no lo va a votar o que se va a abstener. Es decir, ya ese venía siendo un problema. Aparte, estos temas personales que van con su carácter, esa cosa que al principio gustó, que era un poco, bueno, un tipo locuaz que decía algunas verdades pero que hacía chistes y demás, le ha jugado en contra porque le han sacado toda esa cosa prepotente, un poco matonesca que tiene, fanfarrona que tiene y la ha terminado perjudicando. Y Hillary, que no es una gran candidata y no ha mostrado ser además una buena hacedora de campañas, se ha beneficiado y va a ganar la elección cómodamente. Yo creo que Trump no va a ganar en más de 20 estados de los 50, si gana en 20 creo que ya va a ser mucho, va a ser una derrota colosal del Partido Republicano, lo que le viene bien porque lo enfrenta a una crisis interna donde hay que esperar que la gente se ensata y la gente que tiene la esencia de lo que es el Partido Republicano, que aquí lo tomamos como que es un partido de ultraderecha y muy conservador y no lo es, su historia indica que el partido de Abraham Lincoln no es así, era un partido muy cercano a los problemas de la gente, va a volver a centrarse y a volver a su justo medio, o sea que la derrota de Trump los va a hacer, revisar un poquito. ¿Viste el último debate Fernando? Sí, vi una parte, yo tengo un cierto, debo confesar que tengo cierto temor, Dios quiera que me equivoque, yo lo he dicho varias veces, para empezar en general los sondeos de opinión y las encuestas en todo el mundo reiteradamente, de forma sistemática, se podría hacer una encuesta sobre eso, le han errado como las peras, el último fue el plebiscito en Colombia, el Brexit, en España, y todo para mano, todos los pronósticos, las encuestas y las proyecciones y los análisis terminaron demostrando que estaban equivocados, ojalá en el caso de Estados Unidos no se equivoquen y Hillary que no es una, estoy de acuerdo con Antonio, no es una buena candidata, es una mujer que, es verdad ese chiste, cuando se ríe mete miedo, gane las elecciones, pero hay que recordar que Estados Unidos está compuesto por muchas realidades, hay un Estados Unidos, hay una Norteamérica profunda, interior, todo el medio oeste, que son los lugares con más problemas, los lugares con menos niveles culturales, con menos apertura del mundo, que han tenido o han dado sorpresas reiteradamente. Entonces, me parece que más allá de los debates y de la clara imposición de Clinton en los mismos, Trump ha logrado captar una especie de imaginería popular en Estados Unidos que puede llegar a ser muy peligrosa en los últimos días de la campaña. Si no estoy equivocado, el tema que nos invitaron a hablar es del debate de ayer, porque mis dos compañeros previos del debate no lo tocaron. Yo, por tanto, me voy a referir al debate en sí mismo. Está peleador, Carlos. Más allá de la... Muy agresivo. Más allá de... ¿Pero qué estás sugiriendo? ¿Que no vieron el debate? ¿Algo así? ¿Que están eludiendo el tema? Quizá fue un poco tarde y si no, que bueno, se durmieron, no sé, algo pasó. Pero, no, más allá de lo reconfortante que sigue siendo que en un país los candidatos presidenciales debatan y se sometan a esta forma de análisis que tiene así la opinión pública a su alcance, que para mí es muy bueno y lamento con Uruguay hace muchos años que no se hace. Debo señalar, para ser honesto, que el debate de ayer me ratificó la enorme decepción que tengo con el nivel de la campaña política de los Estados Unidos. Realmente muy pobre, muy pobre, con un vocabulario, una terminología impropia de dos candidatos a la presidencia, sobre todo en el caso de Trump. Referencias permanentes a que tú mientes, él miente, esto, aquello, Putin te usa, no te usa, sos una marioneta. Marioneta, ¿no? Los dos se acusaron de ser marionetas. Toda una cosa absolutamente denigrante, absolutamente denigrante. Un espectáculo tristísimo que lamentablemente está poniendo a los ojos del mundo lo que es la lucha presidencial por la presidencia de la mayor democracia del mundo. Cosa que realmente preocupa porque si ese es el nivel de los gobernantes de Estados Unidos, para los que dicen que yo estoy siempre flechado, preocupa realmente cuál es el futuro de Estados Unidos y el futuro del mundo democrático y liberal que todos apoyamos. Por supuesto que en ese nivel espantoso, lo de Trump con su vuelta está a referir que haría un muro bien grande y que va a echar en un solo día o deportar en un solo día a todos los inmigrantes ilegales, que creo que son no sé cuántos millones de personas. Sus referencias, 11 millones de personas. Sus referencias al papel que tiene que cumplir Estados Unidos en el mundo con una visión de, digamos, de alguna manera de líder que se puede compartir, pero con un aspecto de prepotencia, de prepo y de avasallamiento de derechos totalmente inaceptable. En fin, todos los temas que se tocaron, obviamente la posición de Trump es mucho más absurda y peligrosa que la de Hillary Clinton. Pero esta no pudo, en ninguno de los tres debates, abstenerse del clima absolutamente de barra del Amsterdam que creó Trump y que se reflejó en el debate. Lo que realmente es triste, para mí es muy penoso porque si yo fuera un elector americano y tuviera que decidir mi voto por esas circunstancias, termino quizás diciendo voto al menos peligroso o al menos malo, pero ninguno me convenció por argumentos, por políticas, por criterios, por hablar de lo que ven en el futuro de Estados Unidos y en definitiva en el futuro del mundo. Todo fue muy chato, la verdad que realmente excepcionante. Y quizás el momento, no sé, original o inesperado fue ese de las puppets, de las marionetas. Más marionetas era usted. Sí, porque Hillary Clinton dijo que Trump era una marioneta de Putin. ¿Y cuál fue la reacción de Trump? Dijo esto textualmente. No puppet, no puppet. You are the puppet. Y esa fue la respuesta, ¿no? Sí, fue así, tal cual, una cosa. O sea, tú, ustedes, la marioneta, y lo dejó ahí, ¿no? Yo no soy marioneta, la marioneta sos tú. Bueno, el problema es que el debate de ayer es una síntesis de todo lo que es la campaña de Estados Unidos, esta campaña. Y además, también, desgraciadamente, en un país de las dimensiones y la importancia política y cultural, aunque a uno le cueste decirlo viendo lo de ayer, ha alcanzado como crisis, ¿no? La política. Con una característica, también mide a qué público está dirigido. También mide a qué público está dirigido. Es decir, el debate de ayer yo no puedo creer que el mundo inteligente, el mundo que existe en los Estados Unidos, pueda no tener una sola definición, que es, voto por el menos malo. Absolutamente, no. No había otra cosa que esa definición. Ahora, yo le tengo miedo a una cuestión, ¿no? No es porque yo crea que Hillary Clinton, en realidad, expresa, digamos, está presa de lo que es Trump en cuanto a su nivel. Yo creo que Hillary Clinton no es ningún, es decir, desnuda también sus enormes debidas. No es, por ejemplo, Barack Obama, no lo es, en ningún sentido. Ni es Bill Clinton, tampoco lo es, un gran orador. Ahora, yo le tengo miedo... Y arrastra sus debilidades, ¿no? Todo el manejo del correo electrónico, desde una cuenta privada, cuando era secretaria de Estado, la desaparición de buena parte de ese tráfico de correos que terminó ocurriendo, el borrado de una parte de ese tráfico de correos, es un punto débil en su figura, en su posicionamiento, y Trump lo aprovecha a cada oportunidad que puede, ¿no? Trump es preocupante porque Antonio dice que va a ganar en 20 Estados. La verdad es que viendo a Trump, viendo las cosas que se dicen... Hay Estados que se van a beneficiar con Trump. Pero viendo las cosas que se dicen de él y que no logras desmentir, da una idea tan miserable de la política, del poder, absolutamente. En esos 20 Estados habría que ponerlos en cuarentena. Ahora, de todas maneras, hay una cosa que me preocupa, y es este exceso de confianza que existe, sobre todo en un país como Estados Unidos, donde, y lo dicen algunos de los analistas políticos que apoyan a Clinton y del Partido Demócrata Norteamericano, que dicen, ojo con esta confianza que está creciendo, porque puede hacer que mucha gente no vaya a votar porque está ganada, y, por ejemplo, los votantes de Sanders para votar a Clinton después del debate de ayer les va a costar mucho. Y fueron muchos, ¿eh? Y fueron muchos. ¿Por qué decir que les va a costar? ¿Qué pasó? Porque sí, porque realmente el único argumento es que es el peor candidato Trump. Que hay que frenar a Trump. Que hay que frenar a Trump. Que es el único argumento fuerte. Después, desde el punto de vista de lo que fue la campaña en el Partido Demócrata, que fue muy interesante, con una novedad, ¿no?, en cuanto al nivel, etc., que introdujo Sanders, yo veo que va a ser... Bueno, es cierto, el triunfo de Trump sería una tragedia universal, porque realmente da miedo. El triunfo de Clinton no es un enorme bálsamo sobre el futuro de las relaciones mundiales, pero, digamos, lo lleva a los niveles tradicionales de conservadurismo, de, digamos, de reacciones. No, seguridad. Ahora, también digo que es parte de la crisis política que existe en el planeta, ¿no? Porque no es un episodio cualquiera. Es parte de la crisis política que existe en Alemania, otro país que se fue consolidando, ¿no? Y donde... No, no hay que ser dramático. No hay que ser dramático. Ha habido elecciones norteamericanas donde ha habido candidatos imposibles. ¿Te acordaste de Barry Wallwater? Sí, pero no fue. Y la bomba. Bueno, ha habido candidatos imposibles. Yo me estaba acordando justamente de la elección que ganó Jimmy Carter, ¿no? Es decir, que de alguna manera les pasó al revés. Jimmy Carter era un desconocido que nadie suponía que podía ganar, está el célebre chiste Jimmy Who, y después terminó ganando la presidencia de Estados Unidos. Fernando, te doy otro caso. Clinton, perdón, te doy otro caso. Bill Clinton ganó por una sola razón, porque apareció un señor que se llamaba Ross Perot que se llevó el 20% de los votos del Partido Republicano y lo mató a... No, y por East Economy. Yo quiero seguir marcando sobre el debate mismo que cuando empezó el debate y vi que el tema ya no se focalizaba exclusivamente en las acusaciones sexuales cruzadas por el lado de Trump y por el lado de Bill Clinton, que habían dominado los anteriores debates con las supuestas violadas sentadas en primera fila, una cosa absurda, y realmente entraron en temas, pensé realmente que íbamos a ver otro debate. Sí, sí, el comienzo fue auspicioso. Empezaron con la Suprema Corte, después armas... El aborto. Aborto. El aborto. Pero lo triste fue que, a pesar de que quisieron darle otro nivel al debate, en los respectivos temas se careció de argumentos profundos, y la primera discrepancia que había en cada tema generaba esa acusación o ese cruce de agravios, generalmente empezados por Trump. O sea, le faltó nivel hasta cuando quisieron tener nivel. Eso es lo grave de ayer. Con ese recurso que ha utilizado tanto en los debates, el de ir interrumpiendo a Hillary, diciendo wrong, wrong... Parece Mercader, interrumpe todo el tiempo. Ahora, yo ayer pensaba y decía, empezó mejor, esta vez van a hablar de temas, y empezaron los temas a sucederse, y lamentablemente decían poca cosa, y al primer nivel de discrepancia, la cosa bajaba a un nivel de barra del Amsterdam. Agravio, insulto, tú mentís, vos mentís, marioneta... La cosa degeneraba a un diálogo increíble para dos supuestos candidatos a la presidencia. Lo que de alguna manera me llevó a concluir de que, bueno, aún cuando quisieron mejorar el nivel, no pudieron, porque carecen del evento para mejorar el nivel y para hablar en forma más profunda y real. Yo en Uruguay hace muchos años, no sé, décadas que no tenemos debates, pero los que recuerdo en su momento, por ejemplo, en la campaña que ganó la calle, que hubo varios debates, Jorge Valle se debatió con todos, con la calle y con otros, se podía discrepar... Sanguinetti y Vázquez. Sanguinetti y Vázquez fue otro. Se podía discrepar, se podía tener diferencias, pero era un diálogo con una altura, con un respeto, con una jerarquía, que es otra cosa totalmente distinta a lo que vimos ayer, reitero, aún en un debate que se vio que lo quisieron elevar de nivel, porque empezó mejor y dejaron de lado el tema sexual que había dominado los dos anteriores. Entonces, parecía que era algo más, pero fue algo igual, muy, muy, muy... Con Hillary Clinton muy agresiva, ¿no? Muy al ataque. Eso es parte de los comentarios que se publican hoy en la prensa de Estados Unidos. Porque supuestamente el que viene ganando cuida y deja que el otro desgaste. Pero ella salió dura. Ella salió muy duro, pero también cayendo en ese tipo de, ¿cómo decirlo? Desbarranques, ¿no? Por ejemplo, cuando Donald Trump le cuestionaba a ella qué había hecho, ¿no? Qué había hecho en sus años de gobierno, por ejemplo, como secretaria de Estado, etcétera, ella en determinado momento cuenta cómo reacciona. Dice, el día en el que yo estaba en el Situation Room monitoreando el operativo que termina localizando a Osama Bin Laden, he was, o sea, Trump, estaba conduciendo el programa aquel, el reality show que llevaba en televisión. You fired. Así, la verdad es que... Así contestó, así contestó Hillary Clinton. Pero eso, esa, digamos, esa agresividad de Hillary Clinton tiene también un motivo que es que a los ojos de muchos norteamericanos Trump, si gana, va a gobernar él. Y se han sembrado muchas dudas acerca de quién va a gobernar realmente si Hillary gana las elecciones. Entonces, creo que ella también tenía la necesidad de marcar una especie de poder de... De liderazgo. De liderazgo y de imposición, digamos, lo cual también habla muy mal de los candidatos. Trump también se lo cuestionó porque señaló que en las negociaciones con Rusia, por ejemplo, Putin fue mucho más hábil, más astuto, ¿no? Lo engañó a ella y a Obama. Tampoco hay que exagerar la importancia de los debates, ¿no? Digo, el debate tiene un efecto confirmatorio, pero no es decisivo. Eso de decir, bueno, siempre se acumula en el marketing político aquel debate entre Kennedy y Nixon diciendo, no, Kennedy le ganó el debate y por eso ganó la elección. No, no, el debate es confirmatorio de algunas cosas, sirve para ver el temperamento, pero no es el elemento fundamental, es decir, es confirmatorio y acá lo que ha hecho Trump es confirmar que era un mal candidato, punto. Para eso han servido los debates. los debates. Gracias por ver el video.